Bienvenidos a México Aeroespacial y Defensa, ¿cómo están? En esta ocasión veremos que el primer prototipo del nuevo caza de diseño coreano, el KF-X, tuvo su rollout oficial. Durante la ceremonia de presentación, la aeronave dejó la X, de experimental, y fue renombrado como KF-21 por AMAE, que en coreano significa HALCON. El caza fue presentado un año antes de su primer vuelo previsto para 2022. En su intervención en la ceremonia de inauguración, el presidente surcoreano Moon Jae-in dijo que el objetivo del país era poner en funcionamiento más de 100 casas KF-21 para 2032. En su discurso, el presidente Moon dijo, Además, señaló que el avión se convertirá en la columna vertebral de la Fuerza Aérea de la República de Corea y señaló además que apoyaremos activamente a la industria de la aviación con el objetivo de convertirnos en la séptima potencia mundial en el sector de aviación en la década 2030, lo cual viene a ratificar la estrategia de CAI revelada hace unos días para convertirse en la compañía aeroespacial número uno de Asia. Las instalaciones de Corea Aerospace Industries, o sea, de CAI, en Sacheon, fueron escogidas para presentar el nuevo avión que llevaba banderas surcoreanas e indonesias en el fuselaje, ya que este país sigue siendo oficialmente un socio del programa con un 20% de participación. El CASA fue presentado seis años después de que se comenzara a trabajar en el programa con Corea Aerospace Industries como contratista principal, asignando unos 8 mil millones de dólares para el programa que sustituirá a los jets F-4 y F-5, y que según declaraciones de CAI, el Boramae se acercará a un CASA de quinta generación con capacidades comparables a las versiones avanzadas del F-16. El KF-21 Boramae se convertirá en la columna vertebral de la Fuerza Aérea de la República de Corea. Tiene una gran maniobrabilidad con una velocidad de vuelo de 1.8 veces la velocidad del sonido y una capacidad de armamento de 7.7 toneladas. Además del combate aéreo, el KF-21 también podrá realizar ataques aéreos contra objetivos terrestres. Aunque el avión tiene un alto grado de contenido local como un radar AESA, los sistemas de búsqueda y seguimiento por infrarrojos y un conjunto de guerra electrónica, también emplea tecnología de otros países como los sistemas de seguimiento en tierra y de evitación de impacto de Israel o los misiles aire-aere de Francia, entre otros. El KF-21 contiene más de 30.000 piezas, de las cuales el 65% son de fabricación local. Más de 700 empresas coreanas, desde grandes a pequeñas y medianas, participan en el programa. Ya se han asegurado unos 12.000 puestos de trabajo de alta calidad durante el desarrollo. Y según el presidente Moon, se crearán 100.000 puestos de trabajo adicionales cuando comience la producción en serie. Si te gustó este video, te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Recuerda que estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en nuestra página mexicoespacial.com.mx Que estén muy bien. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!